¡Slowdy, eso, coño! ¡Se me va la olla, tío! ¡Se me va la olla, Slowdy! Espero que estés preparado y estés ready, ¿eh? ¡Eh, papú! ¡Yo! ¡Brother, qué pasa! ¡Y que se te escuche! ¡Ay! Tranqui, 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 tú habla, a ver. Perfecto, perfecto. De momento no te escuchan, o sea, te escucho yo solo y el que queda como un puto loco ahora mismo soy yo. Quiero decir, pero todo bien, pero sí, pero todo bien, todo bien. Tengo que hacer una cosita, tengo que venirme para acá un momento. Vale, dame un segundo, me quito una cosilla. Tengo que dejar así un momento. Troco, 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 tro... Y me vuelvo para acá. No tenía que haber hecho eso antes, pero... Cosas del directo. Cosas del directo, chavales. Muy buenas, hat-it. No, se te ve raro, se te ve de lado. Ah, ahí. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahí está. Perfecto. Súbelo un poquito si puedes, que se te corta mucho aquí a la altura de los ojos, sí. Pilla un libro, pilla alguna movida, un CD, un algo, tío. Hace una montaña de libros ahí, papo. Perfecto, me sirve. La santa Biblia, hermano, en fin. Ahí está perfectísimo. Vosotros todavía no estáis viendo nada, pero ahora lo vais a ver, no os preocupéis. Vale, pues yo me vengo para acá. Es que esto es raro, ¿eh? No, yo no me vengo para acá, yo me vengo para acá. Y ahora mismo no veis un carajo, lo sé. No veis un carajo y lo sé. No pasa nada. No pasa nada. Dame un segundo, porque si yo ahora hago así, y hago ¡bium! Y ahora sí lo veis. ¿Qué pasa, chavales y chavalas? Y bienvenidos a esta charleta, a esta charla con Slow D, que ya tenía ganas. Tenía ganas de que sacaras ya el EP, porque ya teníamos hablado de hace un montón de tiempo, hermano, que cuando sacaras el EP, que te vendrías para acá y te vendrías a charlar con nosotros. Así que... No, pero me estás viendo ya, hermano. ¡Claro! No, aquí, aquí avísame. Aquí, esto no es la tele, hermano. ¿Qué te pongo, una pancarta? ¿O qué? Claro, hermano, hay un teleprompter allí. Un teleprompter, claro, claro. El día de mañana, igual, cuando pueda hacer las charlas en un local y en un estudio y tal, igual tengo un teleprompter. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Quién sabe, tío? O sea, algo... Productores, tío, si os mola el formato, productores, yo os animo a que me deis mucho dinero para poder hacer estas charlas en un local, pagando a los invitados a que vengan, con un viaje, con una estancia y esa movida, y hacerlo de puta madre. Así que, gente que me quiera dar dinero para hacer estas cosas, bienvenida será. Y también, ya de paso, pues hacemos un bidiete para el Slow D, así de paso, pues otro vídeo, ¿vale? También dinerito. De puta madre, hermano. Un dinerito, unos cinco o seis mil pavos para hacer un vídeo, bien. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás, tío? Bien, hermano. Cansadito, pero pararía el tiempo ahora mismo, hermano, porque mañana tengo que currar ya de nuevo. Pero bueno, estamos. Estoy bien. Muchas gracias por venir, tío. Muchas gracias por venir, como siempre. Le digo a todo el mundo, es un placer tenerte aquí, realmente, hermanito, de verdad. Tenía muchas ganas de hacer la charla contigo. Igualmente, hermano. Muchas gracias a ti por invitarme y, por supuesto, gracias a la gente que está aquí viendo normal. Claro, estaba yo ahí por el chat, no he dicho nada, pero gracias a la peñita que se ha pasado aquí por el stream del Melo, coño, para escuchar mi trabajito y para escucharme a mí hablar un poquito. Agradecérselo a todos, coño. Sí, tío, me tocó un poco la polla que ayer Twitch funcionara tan mal. He hablado contigo esta tarde. De hecho, ayer como que me dejaron tranquilo, en plan, tío, no eres el único que no ha podido abrir stream o que le ha ido mal o que le va mal el stream, no te rayes, no es cosa tuya. O ayer me fui, abrí diez minutos y me fui mazo de rayado y me hubiera gustado escuchar ayer el disco, ¿sabes? Pero, pues no se pudo, no es cosa mía, entonces es lo que hay. ¿Qué tal estás, tío? Aparte de eso, ¿qué tal el disco? O sea, ¿qué tal el EP, tío? ¿Cómo...? Uf, es raro, hermano, porque teníamos mucha ilusión, pero como es un trabajo que llevamos trabajándolo tanto tiempo que... bueno, tanto tiempo. Igual desde febrero o marzo creo que empezamos a grabarlo y bueno, lo grabamos realmente, lo hicimos en un día y medio de estudio, realmente un día entero de estudio, al día siguiente otra vez desde las doce de la mañana hasta las ocho de la tarde, ocho horitas, y sacamos el EP. Los cinco primeros temas que entraban en el EP, porque al principio eran cinco, ¿qué pasa? Que luego la intro la cambiamos por la actual intro y el cuarto track lo omitimos, lo sacamos como descarte, de hecho, lo que pasa es que no lo vendimos con descarte, Dreams and Nightmares, ya lo hablamos tú y yo esto. Sí, correcto. Dreams and Nightmares entraba en el EP, pero estábamos... bueno, yo no estaba, estaba off-mood ahí con De Jong en el estudio, ahí escuchando el EP y nos abrió un poquito el ojo, ¿no? Y realmente tenía razón el consejito este que nos dio que Dreams and Nightmares no cuadraba mucho con el EP, el EP es algo más oscuro que Dreams and Nightmares. Por el tipo de tema que, de hecho, lo pusimos por aquí también un día antes y tal y toda la movida, y no, no lo hubiera cuadrado, coincido con off-mood, pero totalmente. Sí, y nos abrió un poquito los ojos, claro, estábamos tan cerrados en... trabajando realmente el EP y que no veíamos más ya de cómo lo iría una persona externa a nosotros, hasta que vino off-mood y nos dijo, chavales, el EP está increíble, Dreams and Nightmares es increíble, pero no cuadra con el sonido. Entonces lo dejamos reposar ahí un par de días la idea, una semanita quizá, y después de una semana dijimos, cabrón, tiene razón, tal vez va afuera, hermano. Lo sacamos como single porque es un temazo, nos parece un temazo, tal, pero no entra en el EP. Bien, bien. A mí ya te digo, se me ha hecho... como me está pasando últimamente, con el del caos me pasó lo mismo, con el de hockey también me pasó lo mismo, a pesar de que el de hockey tiene más tracks, ¿vale? Pero son tracks súper cortitos, muchos de ellos. Y me ha pasado lo mismo con el de caos, que lo escuchamos aquí la semana pasada. Y sí que es verdad que alguien, creo que ha sido No te paniques, que ha dicho que le mola la idea de que saquéis discos cortitos, que no son una turra, que no son 22 temas de disco, tal, encima son temas cortitos, que no habéis dicho... Ya no hablo de ti solo, sino en general, ¿no? Pero hablando ya en concreto de tu caso, no has dicho, uh, como voy a sacar solo cuatro tracks, los voy a hacer de cinco minutos, o de cuatro minutos y medio. No, has ido a las ocho, un estribillito y otras ocho, jugando un poco con eso, y bien, ¿no? Bueno, realmente es que cuando estábamos trabajando el EP, no nos centramos tanto en la duración, sino más en lo que nos pedían los tracks, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, Dreams and Nightmares, aunque al final no terminó formando parte del EP, pero Dreams and Nightmares en un principio no tenía estribillo y no tenía puente, eran 32 barras, ¿vale? del tirón. ¿Qué pasa? Que la instrumental, el tipo de tema, tal, el tipo de rapeo, pues sí que nos pedían un estribillo, entonces metimos un estribillo, luego suprimimos cuatro u ocho barras del segundo verso y metimos un puente, casi cantadito, ¿sabes? Nos centramos a la hora de crear, nos centramos sobre todo en qué es lo que nos pide el tema, ¿sabes? Que es lo que necesita ese tema para que esté guapo, ¿sabes? Como para que transmita todo lo que tiene que transmitir. Entonces yo a la hora de escribir tengo muy en cuenta eso, ¿sabes? Si un tema me transmite que tengo que escribir 24 barras o 28 en vez de 32, escribo 28 barras, ¿sabes? No voy a forzarlo para que cuatro barras sobren o para que me falten cuatro barras, ¿sabes lo que te quiero decir? No me ciño tanto a las estructuras que están establecidas, por así decirlo, sino más a lo que me pide el cuerpo, ¿sabes? Ok, dices que lleváis trabajando en el trabajito, bueno, en el EP, desde enero-febrero, pero que luego ha sido realmente dos días de estudio, como quien dice, finiquitarlo, por decirlo así. En ese lapso de tiempo, desde que empezáis a grabarlo y empezáis a crear el proyecto, ¿cuánto tiempo pasa desde que empezáis, hasta que empezáis a grabar ese día y medio, dos días de full curro? Realmente es que ha sido al revés el proceso, ha sido al contrario. No empezamos a crear el proyecto y luego a grabarlo, sino que lo grabamos primero antes de crearlo. O sea, nos encerramos ese día y medio, dos días en el estudio y sacamos cinco temas. Y dijimos, vale, vamos a hacerlo un EP, vamos a hacer el proceso de mixtape, vamos a crear el orden que tienen que tener los temas para que vaya todo siguiendo un hilo emocional y conceptual y vamos a empezar a trabajarlo todo poco a poco. ¿Qué pasa? Que un EP no es solamente grabar el tema, grabar coro y grabar los adlibs, ¿sabes? Tienen mucho más. Correcto. La producción de John, de John ha estado meses y meses tocando cada una de las instrumentales. ¿Sabes lo que te digo? La idea principal, lo que es el bruto de la instrumental, sí que se hizo en esos dos días, pero en esos dos días no quedó el EP ni mucho menos. No tiene nada que ver lo que grabamos esos dos días con lo que ha salido hoy, ¿sabes? Es totalmente diferente. Entonces, desde... No sé si fue en febrero o en marzo cuando lo grabamos. Creo que fue en marzo. Desde marzo que lo grabamos hasta hoy, 25 de octubre, pues hemos descartado temas, hemos grabado temas nuevos, hemos metido los craches en un principio del DJ Eras, no entraba. Ese tema terminaba con el sample original del tema, ¿sabes? Entonces hemos ido tomando una serie de decisiones, hemos sacado otro tema, tal. Hemos ido creando más música. Eso también es importante, eso también te frena el proceso. Si yo me hubiese dedicado estos ocho o nueve meses exclusivamente a este EP, pues habría salido un EP de... Habría sacado un disco, ¿sabes? No habría sacado un EP de cuatro temas. Pero hemos ido creando otras movidas, haciendo otros contactos. Esto también hay que pagarlo, ¿sabes? Yo no puedo coger y cuando yo grabe algo decir, venga, toma Castro, el casual. Mézclame esto, tal. No sé cuántos pavos. Juan Carlos, videoclip adelanto, tal. No sé cuántos pavos. O sea, al final es un proceso, tanto económico como creativo. Y entonces por eso ha salido más tarde de la cuenta, porque en un principio queríamos sacarlo en junio. Lo que pasa es que al final se ha retrasado un poquito la cosa, hemos ido sacando otras movidas, creando otras movidas. Y a la vez que hemos hecho estas cosas, o sea, estas movidas nuevas que han ido saliendo, hemos ido trabajando este EP hasta que por fin lo hemos visto terminado y hemos dicho, es el momento de sacarlo. Vamos a darle la promo correspondiente y para adelante. Bien, bien. Veo diferentes referencias, tío, al mundo del arte, de la escultura. Ese Dalí, ese Bonarroti. ¿Por qué todas esas referencias al arte, tío? ¿A qué viene un poco toda esa referencia al arte? ¿Te gusta? ¿Os gusta a Dijon y a ti? ¿Simplemente es por el concepto en sí? Cuéntame un poquito, tío. A mí el arte en general y el mundo en general me gusta bastante. Con el mundo te quiero decir que a mí me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la literatura, me gusta la música, a mí me gusta todo. Sobre todo la música, obviamente, es lo que más me gusta, está claro. Pero a mí me gusta todo y yo siempre he sido muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, hace un tiempo, descubrí una cita de Miguel Ángelo Buenarroti, al que vemos el nombre de este EP. Es el creador del David de Miguel Ángel, la escultura tan conocida. Era un escultor, arquitecto, escritor, típico artista multidisciplinar italiano del siglo XV que hacía de todo. Pues descubrí esta cita, ¿no? Que es la que menciono al final del EP, que dice ¿Cómo puedo hacer una escultura? Simplemente retirando del bloque de mármol todo lo que no sea necesario. Y bueno, ahí pues ya nació un poco el concepto del EP, ¿no? Cómo una persona puede mostrar su verdadero potencial y lo máximo que puede dar de sí misma alejándose de personas, de situaciones, de hábitos, de cualquier tipo de cosa que te impida avanzar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que te haga sentirte atrapado, ¿no? Entonces ese es un poco el concepto del EP y por eso hay tantas referencias a la escultura, Buenarroti y Dalí, bueno, Dalí entra de rebote. Dalí no tiene nada que ver con la escultura, pero... Pero es arte también. Sí, sí, sí. Y esa cita al final del vídeo diciendo que no consume tal, que él es la droga, que Dalí es la droga. Es una frase súper mítica suya. Eso es Juan Carlos, eso es gracias a Juan Carlos, que es un cabrón, el que hace los vídeos y los visuales. Un trabajador nato. Yo le llamo el polla gorda del grupo, grande Juan Carlos, porque el team no sería lo mismo sin él, hermano. Es brutal. Y me llegó hace unas semanas o así y me dijo, hermano, tenemos que meter esto en el vídeo o tal. Y me lo manda y dije, hostia, de puta madre, mételo, mételo, claro que sí, tío. Y más si el tema se llama Dalí también, además, es como que viene que ni al pelo, ¿no? Sí, al final, el proceso de creación del EP ha sido muy estresante porque son muchas decisiones las que tienes que tomar y sobre todo eso, tomar decisiones, ¿sabes? Que luego quedan plan más para siempre en lo que son las redes, porque una vez que saca un tema ya se queda para siempre. Entonces, a la hora de tomar las decisiones tienes que tener las cosas claras. Y ha sido muy estresante todo porque queríamos que saliera lo mejor posible, cuidar el más mínimo detalle. Y bueno, al final ha salido todo muy compacto, muy compacto. Y me alegro, me alegro porque es una satisfacción muy grande al margen de cómo salga el tema, del recibimiento que tenga. El hecho de saber que lo hemos hecho lo mejor posible y que ha quedado un trabajo de puta madre es con lo que nos quedamos, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Bien, bien, joder. A ver, a mí me parece un trabajo redondito, me parece un trabajo de verdad muy escuchable, nada turra, nada todo. Realmente me parece un trabajo muy bien. Más cositas, tío. ¿Cuánto tiempo... O sea, los temas cuando los escribiste en el estudio todos del tirón en ese día de curro, ¿tenías ya cositas escritas de antes y las alargaste o tal para luego hacer los temas? Cuéntame un poquito eso. No. No, yo tenía casi la totalidad del EP ya escrita. Podría ser casi todo el EP escrito. Porque yo no... Cuando voy a Málaga yo voy una vez al mes, más o menos. Hay meses que voy dos veces y hay meses que no voy ninguna. Una vez al mes voy. Voy solamente el lunes. Estoy todo el lunes y el martes a la tarde me vuelvo. Claro. Lo que pasa es que no puedo estar todas esas horas metido en el estudio. Bueno, que lo hacemos bastantes veces. Pero también procuro disfrutar de Málaga, estar tranquilito y desconectar. ¿Sabes? Entonces, yo no puedo ir allí sin tener una idea. ¿Sabes lo que te quiero decir? No puedo ir a crear algo desde cero por el simple motivo de que no tengo tiempo. ¿Sabes? Entonces, yo iba bien. Sí que es cierto que reescribí algunas letras, añadí cosas, quité otras y tal. pero la mayoría ya lo llevaba escrito. Las producciones son todas hechas en esos dos días, la grabación hecha todo en esos dos días y lo que es la estructura general del EP está hecho en esos dos días. Luego, al mes siguiente, ya cambiamos la intro, grabé otra que escribí en ese periodo de tiempo y quitamos la anterior, no la vamos a sacar como descarte porque no nos parece un buen tema y más adelante pues ya fuimos quitando Dreams and Nightmares y haciendo modificaciones en los beats, sobre todo. Sobre todo estuvimos haciendo modificaciones en lo que es la parte de producción. Vale, entonces, a ti lo de la movida de escribir en el estudio como hace mucha peña no es lo tuyo. ¿A ti te mola escribir quizá en casa? Sí, a mí me gusta. Más que, pero por tiempo, quizá, ¿no? Por cantidad de tiempo que puedes estar en tu casa y puedes estar en el estudio, evidentemente. Claro, evidentemente es por eso. Te digo una cosa, si yo viviera en Málaga y todo mi tiempo libre pudiera estar en el estudio, no escribiría en mi casa, escribiría en el estudio, ¿sabes? De hecho, casi que lo prefiero porque es algo, cuando he escrito en el estudio, que alguna que otra vez sí que he escrito en el estudio, sobre todo los dos últimos temas que tenemos ahí grabados, que todavía no han salido a la luz, obviamente. Es preferible porque el ambiente mucho más, acompaña mucho más, ¿sabes? El ambiente de estudio te incita a crear, te incita a sacar lo mejor de ti. No es lo mismo que estar aquí en tu habitación solo con los cascos ahí, ¿sabes? Estás escuchando la instrumental ahí en los monitores, hermano, estás en el estudio, ¿sabes lo que te digo? Cada persona es un mundo y conozco gente, bueno, siempre hago más o menos esta pregunta y hay peña que, uy, ¿ha pasado algo? Sí, que me han llamado por teléfono, hermano, lo siento. Ah, venga, va. Que digo que, que yo, cada vez que hago esta pregunta, cada uno me contestáis una movida diferente y hay gente que odia escribir en un estudio porque tiene una presión que no quiere. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, es curioso que siempre que la hago o tiráis para un lado o tiráis para otro. Es cierto, es cierto. A mí me gusta escribir en el estudio porque cuando estoy en el estudio el 99% de la PC es solamente con De Jong, entonces el ambiente es tranquilito, confianza, no tengo presión ninguna, tal. A mí, por ejemplo, yo voy a hacerme una colabo con el solo, por ejemplo, a mí no me gustaría escribirme un tema con el solo delante ahí en el estudio, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo he visto a ese tío, yo he visto a ese tío cuando grabamos el videoclip, yo he visto, yo he visto, cuando grabamos el videoclip de You Don't Know Us, solo lo que te dicen, eh. Cuando grabamos el videoclip de You Don't Know Us, estuvimos en el estudio y grabamos otra cosa que al final se quedó ahí en el tintero, nos salió y ya está, con más artistas, otros productores y tal. Y yo he visto a ese cabrón escribirse 16 barras en 20 minutos, ¿sabes lo que te quiero decir? 16 barras guapas, hermano, yo eso no lo hago, ¿sabes lo que te digo? Y yo encerrarme un día en el estudio con el solo y él escribiendo y rapeándose un cacho guapo y yo ahí intentando sacar algo guapo, que va, hermano, es mucha presión, tío, ¿sabes? Con otros artistas, no. Yo también lo he visto escribir, realmente sí, el cabrón es rápido, pero supongo que también, perdona, irá según el día, quiero decir, tú no todos los días tienes un buen día. Claro. Yo lo he visto escribir y si es verdad, no voy a decir ni cuándo, ni dónde, ni con quién, pero sí que lo he visto escribir con alguien y ese alguien decir, este hijo de puta ya ha acabado, ¿vale? Sí que es verdad que tal, pero también lo he visto escribir y estar escribir él y tardar un poquito más y no hacer todo prrrrra, ¿sabes? Claro, claro, no siempre tienes tu mejor día, ¿sabes? No siempre estás on top en tu prime, como se dice, ¿no? Hay días que estás over time, o sea, over prime, incluso estás pletórico y hay otros días que estás en la mierda, ¿sabes? Y que tardas más en escribir, que escribes igual, sí, pero tardas un poquito más porque ese día estás más espeso, tal, es muy curioso, es muy curioso eso, pero sí, coincido contigo que el caos escribe muy rápido, cabrón. Sí, sí, he dicho el caos por decirte una artista, por ejemplo, mi compadre Jenel también escribe bastante, bastante rápido, o sea, yo, hay días, es que es por día, yo también hay días, me pego a lo mejor tres meses que no me sale nada bueno y luego me pego igual dos semanas y me saco cinco temas, ¿sabes lo que te digo? Ya. Es que va muy por épocas porque no es algo que puedas mecanizar, ¿sabes lo que te digo? Ya, tienes que contar cosas, intentar transmitir algo a la peña, también puedes hacer letras vacías de competi, como se dice, ¿no? De chulería máxima y aún así eso tampoco es algo que te salga así tan rápido, o sea, es que depende, depende mucho de cómo te encuentres, depende mucho de, depende mucho del día, es que depende, es lo que tú dices, es lo que tú dices, hay días que estás aquí y otros días, pues, que no estás tan arriba. Claro. Y es inevitable. Vale, te voy a preguntar con quién, evidentemente, yo entiendo que con Dijon estás súper cómodo, que trabajas con él como Dios, evidentemente, pero seguro que hay por ahí beatmakers que dirías, hombre, brother, a ver, si a mí este me diera un beat, se me apretaban los gallumbos, ¿sabes? Entonces, dime alguno de esos beatmakers, tío, que si te dieran un beat, dirías, uf, se me ha puesto el pito duro, hermano. A ver, hay muchos, hay muchos, eh, los que me gustaría. Los que a ti te, tú ya has trabajado con gente guay, trabajo con gente como Tito, pero, hermano, hay muchos por ahí. Dime alguno que te molaría a ti que dijeras, uf. Siempre que me hacen esta pregunta, no en entrevistas, porque no suelo tener charlas así por Twitch y tal, pero en general cuando alguien me pregunta esto, la primera persona que se me viene a la mente es Ozmo. Ese cabrón, ese cabrón me flipa, hermano, ese cabrón me flipa lo que hace, le tengo un respeto máximo, además es un tío de puta madre, tengo el placer de conocerlo personalmente y... Qué guay. Estás todo el rato riéndote con ese cabrón y cuando tiene que estar serio y hablarte de cosas serias y darte consejo o ayudarte en lo que sea, está ahí ese cabrón. También es una persona increíble y aparte produciendo, hermano, es el goat, pero me flipa, siempre me ha flipado Ozmo. Otro productor que me molaría mucho trabajar es Manu Beats, un grande, un OG, Manu Beats, hermano, es flipante y el Gese, yo diría que el Gese. Uf, es que has puesto a tres que telita, ¿eh? Sí, hermano, sí. Has puesto a tres que telita, ¿eh? Hay un montón de productores con los que también me fliparía a trabajar, hermano. Dime alguno más, dime alguno más, mojate, mira, hombre. Low Light, me molaría trabajar con Low Light, Troth of the Groove, que si no me equivoco es de Dragones y Mamorra, ¿cómo se llama? Dolores y Mamorra, hermano, lo de Dragones me lo acabo de inventar o lo he leído en otro lado. No, Dragones y Mamorra es de donde viene el guiño de ellos, que es un juego de rojo. Exactamente, exactamente, Dolores y Mamorra y ¿quién más? El Senshi no Kuma, que hemos entrado en contacto hoy gracias a... Estaba por aquí hace un rato, ¿sabes? Estaba por aquí hace un ratillo, tío. Me ha abierto por MD ahora, yo lo conozco hace ya tiempo, que trabaja con Lil Supa, ha sacado también algo con el solo y ese cabrón produce que flipa, hermano. Está por ahí, acaba de poner en el chat presente, ¿sabes? Aquí te bancamos, hermano. Aquí te bancamos. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Vale, y ahora te he dicho beatmakers o productores, mira, te dice por ahí, a ver si colaboramos, te acaban de escribir. Claro, hermano, de una, abierto siempre a gente a la que yo respeto, siempre me gustaría trabajar con ella. Te he dicho eso, te he dicho movidas beatmakers, pues ahora quiero que me digas MCs y espero que me digas alguna chica. Mira lo que te digo. Es más, la primera te la voy a decir una chica, hermano. Espero que me digas una chica. Candela Cuore, hermano, me flipa Candela Cuore, me flipa. Así del panorama nacional, yo creo que es la top, ¿sabes? Me flipa, no estoy comparando ni mucho menos, pero a mí es que me flipa, me flipa lo que hace así, un rollito muy lento, ¿sabes, hermano? Y tú sabes que a mí los rollitos lentos me molan mucho y Candela Cuore lo hace bastante guapo. Yo si me quedo con alguien de las frisis, me quedo con Juda de calle, bro. Es que Juda escribe muy bien, tío, hace muy buenas canciones, tío. De hecho, el otro día hablando con el caos, justo hablábamos eso, que es como que la piba parece que tiene una visión de cómo va a ser el tema, cómo tiene que ser el tema, ¿sabes? Pues suena luego todo súper redondito, súper bien, ¿sabes? Pero Candela es la polla también, por supuesto. Más gente, más gente. Si me dicen más chicas, mejor, ¿eh? Juda es buenísima, también colaboraría con ella, es buenísima, pero es que, hermano, a mí el rollito ese lento de la Candela, hermano, es que me flipa, tío. A mí me flipa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, bueno, pues también me gustaría con Nicky Nicole, hermano. ¿Eh? Nicky Nicole siempre me ha flipado. El Cruzi. Bueno, empezamos fuerte también por ahí con los chicos. Sasuke, hermano, Sasuke es mi padre, ¿vale? Sasuke y Dano son mis padres. O sea, si tuvieran un hijo de esos dos cabrones, saldría yo. Entonces Sasuke y Dano del tirón. Y artista así más, menos conocido y tal. Tal Totequín. No, de broma. Qué hijo de puta menos conocido, dice. Me gustaría con Lasuga, hermano. Lasuga le mete muy guapo. Lázaro le mete que flipas. Sí. El negro también me flipa el rollo que tiene. El negro es la polla también, sí. ¿Y qué más? Es que colaboraría con tanta gente, hermano. Hay muchos artistas con los que colaboraría, tía. Muchísimo. Bien, 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 bien. Hombre, me has dicho unos cuantos. Has dicho unos cuantos. Está guay. Y me has dicho Beatmakers también. Estás mojado ahí diciendo nombres. Me gusta, me gusta. ¿Para cuándo vamos a ver algo más de Slowdy y Dijon aparte de este EP que acaba de salir, que acaba de nacer? ¿Cuándo? O sea, ¿vamos a tardar mucho en volver a escuchar algo nuevo, vuestro, aunque sea algún vídeo, algún single, alguna movida? Ya no hablo de otro trabajo tal, pero como singles y tal, que es lo habitual hoy. ¿Vamos a tardar mucho en volver a escuchar movidas vuestras? No, de hecho ya estamos preparando el siguiente lanzamiento. Guay. No nos queda planificar si va a ser a finales de diciembre o en enero, porque quiero dejar el EP un par de mesecitos reposar, que la gente lo escuche, que lo disfrute, porque no quiero tampoco saturar a la peña. Pero ya tenemos el siguiente lanzamiento preparado, tenemos el siguiente y tenemos el siguiente. Tenemos tres temas más preparados que te puedo decir ya de antemano que son featureings, no son en solitario, pero sí que están producidos por The Young y otra cosa que te puedo asegurar es que nunca voy a dejar de hacer música con The Young. ¿Sabes lo que te quiero decir? The Young y yo somos somos un pack en mi hermano. ¿Sabes? Es una relación, ya lo que tenemos más que una relación musical, es una relación de amistad muy, muy, muy forjada y que está muy, muy consolidada. ¿Sabes? Yo hablo con él más que con mi madre. Con eso te lo puedo decir hermano. Me parece fatal. Está mal. Tienes que hablar más con tu mamá, tío, para eso está. Sí, lo sé, soy un mal hijo, soy un mal hijo. No, a ver, tampoco te, ahora tampoco te fustigues, pero hay que hablar más con la mamá, tío. Mientras le digas que la quieres, todo está bien y te perdono, pero cuidado. Hombre, yo la amo, la amo. Cuidado, eh, cuidado. Eh, volviendo a esto que has dicho un poco, me lo voy a aislar un poquito por ahí. Ya sabes que yo normalmente no suelo tener guión y el poco que tengo me lo salto a la, como me sale la punta a la polla. Eh, has dicho que quieres dejar respirar un poquito el trabajo, que no quieres ser como pesado, que no quieres, ¿sabes? Que no quieres estar ahí como de pesado, como tal. ¿No crees que por una parte es contraproducente el no ser pesado tal como funcionan las cosas hoy en día? Quiero decir, que a mí me parece bien, a mí me gusta que me den espacio entre trabajos, entre temas, porque yo digo, lo digo siempre, yo aún consumo discos, no consumo canciones. Si salen canciones, salen canciones, pero cuando sale un disco, yo consumo el disco y no escucho el tema siete y el tema diez y luego el tema dos, sino me pongo el tema uno y que vaya rulando hasta que se acaba. Pero, ¿no crees que siendo EP, no siendo un EP, no siendo un LP, un long play, la tónica habitual es estar ahí todo el rato? ¿No crees que es contraproducente un poco tal? ¿O es que vosotros preferís hacerlo así porque os renta más hacerlo así? A ver, todo es que todo depende, o sea, lo que hagamos a partir de ahora, en el sentido de que el lanzamiento sale en diciembre o sale en enero, todo depende de cómo se reciba el EP, ¿sabes? Y la gente el EP pasa de él, pues en diciembre te estoy soltando otro tema, en plan de vale, esto no, pues toma otra, o sea, a ver qué te parece esto. Pero si la gente lo recibe bien vamos a dejar hasta enero sin sacar nada. Lo que sí tenemos claro es que en noviembre va a estar libre, no vamos a, yo voy a despreocuparme un ratito de la música y hasta diciembre no nos vemos como mínimo, depende de cómo se reciba el EP. Pero, no sé, no quiero ser pesado porque por ejemplo por Instagram mi hermano saqué ayer un tema, ha tenido un recibimiento malo entre comillas, ¿no? Los números al fin y al cabo son los que son y no importa, lo importante es que es un buen trabajo. Y hoy hemos soltado el EP y han menos números todavía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y las historias, cuantas más suban, menos te las ven. Entonces yo creo que es mejor dejar un pequeño espacio, aunque sea mínimo un mes, mes y medio hasta sacar el siguiente trabajo. Porque si no va a ser como vaya hasta aquí otra vez el pesado este. ¿Sabes? Claro, y es que a mí me gustan los EPs, lo dije antes, pero sí que también echo de menos un poquito ese rollo de... ese long play, ¿no? Ese ponerme un disco y sé que hasta dentro de 40 minutos o 50 minutos no... ¿Sabes? Entonces, es una mierda como funciona la industria a día de hoy. Porque tampoco sabes a qué atenerte. Si el algoritmo de una movida te va por un lado y el algoritmo de otra movida te va por otro lado. Si quieres hacer promos en Instagram, en Twitter y tal, no sé qué, y eres muy pesado, ya no por pesado, es que como estás poniendo prácticamente el mismo contenido, el algoritmo no te... no te promociona, por decirlo así. Claro. ¿Sabes? Es... Y luego, por el otro lado, tienes que ser pesado porque si no la gente no te ve. Porque las cosas en YouTube, si... ya lo estuvimos hablando hoy, de hecho, si las cosas en YouTube, como no le des contenido habitualmente y habitualmente es más de una y de dos y de tres veces al mes si es posible, YouTube te da cero descubrimiento. Porque para él no estás trabajando, para él no estás haciendo tu faena. Entonces, es un poco lamentable cómo funcionan los algoritmos de las movidas porque cada uno va para un lado. Uno me dice que no tengo que ser tan pesado y el otro me dice que tengo que ser un pesadísimo. Sí, bueno, ya depende de lo que tú quieras ceñirte, ¿no? Si, por ejemplo, saca un disco, sácalo por Spotify y las demás plataformas digitales y en YouTube no saque 20 vídeos, ¿sabes? Saca un videoclip y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, a mí YouTube me da bastante igual porque no tengo mil suscriptores, no puedo monetizar nada. A mí subir un videoclip, o sea, el dinero que yo gasto en un videoclip es dinero perdido, entre comillas, ¿sabes? Yo no recibo ni un céntimo de YouTube de las demás plataformas, pues sí que recibo algo mínimo, mínimo porque no soy un artista consolidado y hablando, claro, yo no gano, yo no veo dinero de esto. Para mí subir un videoclip a YouTube no me supone nada, lo subo porque sí, porque tiene más alcance, porque la gente si tiene un vídeo pues lo ve, tal, pero yo si fuera por mí prescindiría de YouTube completamente, o sea, yo sacaría mi música en Spotify, Tidal, Apple Music y las demás plataformas que las desconozco porque las más escuchadas son esas tres. Si fuera por mí, ¿sabes? Lo que pasa es que la industria y las redes sociales pues funcionan de una forma distinta y te hacen trabajar de una forma distinta. A mí no me gusta grabar un videoclip, no me siento cómodo, ¿sabes? ¿No te gusta grabar vídeos? Depende del ambiente, ¿sabes? A mí grabar en la calle, lo que es en la calle, lo odio, lo odio, me da una vergüenza que flipa, hermano, lo odio, ¿verdad? Sí, tío, pero no por nada porque Juan Carlos me dice mucho, me dice, tío, y el día que estés dando un concierto o tal delante de 100 personas, hermano, pero esas 100 personas han venido a ver un concierto de rap, ¿sabes? Las 1200 personas que me estoy cruzando por la calle mientras grabamos el vídeo no han salido a la calle a verme el careto moviendo las manos así delante de una cámara, ¿entiendes? Son cosas distintas, hermano. Pero ahí yo estoy con tu colega, tío, tienes que quitarte esa manía. Otra cosa es que no vayas a hacer vídeos en la calle, pero es que igual te toca hacerlos, ¿sabes? Sí, claro, tampoco mola pasarlo mal, ¿sabes? Quiero decir, es una mierda. No, no, yo lo hago y ya está, en plan... lo hago porque es parte del trabajo. Al fin y al cabo, al fin y al cabo, esto es un trabajo, ¿sabes? En mi caso no está remunerado, pero al fin y al cabo, hacer música es un puto trabajo. Y en un trabajo, aunque te guste el trabajo y lo que es el objetivo general del trabajo te guste, hay parte de ese trabajo que no te gustan, ¿sabes lo que te digo? Al igual a mí no me gusta grabar un vídeo en la calle o grabar videoclip en general, pero al artista tal no le gusta ir al estudio a grabar, ¿sabes lo que te digo? Le gusta nada más que das concierto, hermano, por poner un ejemplo. O no le gusta dar concierto y le gusta solamente estar en el estudio. Al fin y al cabo, es un trabajo que tiene distintas partes, distintas disciplinas y hay algunas que te gustan más y otras que te gustan menos. A mí, el caso de grabar videoclip, sobre todo lo que es en la calle, no me gusta mucho. ¿Sabe? Vale, vale, entiendo, entiendo. Es curioso, no me había dicho eso nunca nadie, ¿eh? O sea, tampoco igual no ha salido el tema, pero es porque, o sea, me resulta curioso, es en plan, a la gente le suele sudar de norma, le suele sudar la polla que tengo que grabar aquí, pues grabo. Tú, ponte ahí y haz no sé qué, vale. ¿Sabes? Lo normal, lo normal, al menos en mi experiencia, en los rodajes en los que he estado, en los que he participado, y tal, ha sido como tú, haz esto, vale. Y ya está. Sí, bueno, imagino, imagino que con el tiempo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo soy un novato, ¿sabes? Tengo, no sé cuántos temas y tengo a lo mejor ocho videoclips, nada más. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, como que me falta un poco de rodaje, igual con el tiempo, pues una gilipolle y se me quita. Pero yo, por ejemplo, escuché hace poco al piezar decir exactamente lo mismo, al piezar no le gusta grabar videoclips, ¿sabes lo que te digo? Hostia, pues mira, qué curioso, ¿eh? Dijo algo parecido, no sé si dijo que en la calle con la gente o grabar vídeo en general, pero dijo algo muy parecido, y dije yo, vale, no soy el único. No eres un bicho raro, no te preocupes. Igual por otras cosas sí, pero por esto no vas a ser un bicho raro. Bueno, pues tío, yo voy a empezar ya también ya mi ronda de preguntas un poco ya más trambólica. Voy a empezar a lo que es mi charla, mi charla habitual, evidentemente yo tenía que preguntarte cosas sobre la música, ya que también hemos escuchado el disco y demás, tenía que preguntarte un poquito sobre eso, ¿no? Vale, pues yo ahora quiero que me contestes la siguiente movida, tío. si pudieras viajar a algún país y tú creas que te podrías quedar allí a gusto, ¿vale? Viviendo, ¿dónde te molaría irte? Tiene que ser fuera de España. Hombre, si hay algún país, pues... Claro, claro, por eso te digo, fuera de España y si puede ser fuera de Europa, mejor aún, pero eso ya es... Sí, yo ya me había ido directamente a América, no hay problema. ¿A dónde irías, tío? Estaría entre Estados Unidos, obviamente, yo creo que es obvio, no hace falta comentar el motivo, o algún país de Latinoamérica, Argentina, diría yo. Argentina. Argentina me gusta mucho. O sea, no lo conozco, no es un país que no he visitado nunca, pero he tenido contacto con argentinos, me mola mucho el rollo que llevan, me mola mucho la cultura de allí. Por lo que sé, tengo entendido que la gastronomía es brutal y que es un país bastante bonito, así que yo creo que Argentina. Bien, 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 opino bastante igual, a mí también me gustaría ir mucho a Argentina, de hecho, tengo ese viaje pendiente. Quiero ver también Chile, tiene que ser guapísimo Chile. Uruguay también tiene que ser la polla. Es que en general, cualquier sitio que no sea tu casa y que no sea lo que ves siempre, es la polla. Claro, claro, cien por cien. México, México también me gustaría. Buah, México sí tiene que ser la polla. México también me gustaría, sí. México tiene que ser muy guay también. Vale, pasando ya de la ciudad, tío, me gustaría que me dijera cinco referencias, tío, no tienen por qué ser de hip hop, cinco referencias que creas que te hayan hecho ser como son, como eres tú a día de hoy. Cinco, cinco personas que hayan influenciado en tu vida, pueden ser famosos o no, puede ser tu hermano pequeño, que te haya, o sea, incluso tu hermano pequeño que te ha influenciado que cambies X cosas, o tu hermano mayor, o tu madre, o tu padre, gente que te haya influenciado de verdad en ser como eres, bro. ¿En ser como soy musicalmente hablando? no, en ser como tú eres. Olvídate de la música ahora mismo, hablamos de ti. Al margen de la música. Y pueden ser artistas de música también, o sea, algo que, o sea, personas que tú crees que te han moldeado para ser como eres a día de hoy, que han hecho que, o sea, que hayan tenido tanta influencia que hayas dicho, hostia, pues, esto, o esto por aquí, o esto por allá. Mi padre. Vale. Mi padre es brutal. Mi madre también, aunque algo menos, sobre todo mi padre, porque, bueno, por distintos motivos de la vida. Sí, por situaciones, lo que sea, pero tu padre, me gusta a ti. Mi padre, mis abuelos paternos, mis abuelos me han hecho ser, no sé, yo es que lo veo y son personas excepcionalmente buenas, ¿sabes? Es bonito mencionar a la familia, cuando te digo de referentes, no eres el primero ni el único que lo ha hecho y me gusta mucho. Son personas excepcionalmente buenas y desde que tengo uso de razón me han enseñado a perdonar a la gente y a perdonarme a mí mismo, ¿sabes? Y eso es uno de los valores, el valor del perdón, yo creo que es uno de los más importantes y más bonitos que puede tener una persona y mi abuelo me lo han inculcado mucho, ¿sabes? Y a no juzgar a la gente, a no tener prejuicios, aceptar a la gente con sus errores, saber perdonar y dar una segunda oportunidad para que las personas cambien, ¿sabes? Lo que te quiero decir, yo no soy rencoroso, tú me haces algo, seguramente me enfade contigo, te manda a la mierda, te pega un puñetazo o cualquier vaina rara, pero ha pasado un tiempo y todo guay, ¿sabes? En plan, te he perdonado, ya está en tu mano si tú quieres cambiar o no y arreglar lo que has hecho, pero mi corazón te ha perdonado, ¿sabes? No te guardo rencor, no tengo odio dentro, yo no puedo odiar a la gente, ¿sabes? Qué guay, eso es bonito, y no todo el mundo puede decir esa mierda, también te lo voy a decir, ¿eh? A veces me da coraje, digo, tío, me gustaría estar enfadado, ¿sabes lo que te digo? En plan, me ha hecho una mierda muy putada, pero es que no puedo estar enfadado. A mí me pasa lo contrario, me gustaría estar menos enfadado a veces. Sí, ¿no? Claro, es que... Todo el mundo quiere lo que no tiene, bro, y a mí me gustaría ser más tranquilo y enfadarme menos, pero es que soy un enfadón, soy un abuelo cascarrabias y no puedo evitarlo, ¿por qué? Pues porque soy así y ya está y punto pelota, tío, y tú pues eres más buena persona y aguantas carros y carretas que yo luego igual aguanto carros y carretas, ¿eh? Lo que pasa es que no me callo, esa es la movida que no me callo si estoy aguantando carros y carretas, lo digo y si me toca la polla, pues lo digo. Ahí hay gente que no, que se calla y ya está. No, pero son cosas distintas, o sea, si tú me estás puteando yo te lo voy a decir, claro, yo no me voy a quedar callado, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero... Yo no te perdono, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo te voy a decir las cosas como son y si no me gusta una actitud que tienes o no me gusta algo que estás haciendo, te lo voy a decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero te perdono, en plan, no pasa nada, pero cambia, ¿sabes? Si no cambia, ya te doy la pata en el culo aunque te haya perdonado, ¿sabes? Correcto, pero sobre todo lo importante es no guardar rencor, lo importante es no guardar rencor, tío, esa mierda te come por dentro. Exacto, yo es que para mí, tío, el rencor no existe, me explico, si yo ya te echo la cruz y la raya, te echo la cruz y la raya, no hay rencor, te echo así y así a tomar por culo, ya no existes, no hay ni rencor, no hay amor, no hay odio, no hay nada, ¿sabes? O sea, cuando yo corto algo del todo es como, ok, no te voy a odiar, no te voy a decir nada, no vas a saber nada de mí porque me sudas la polla, porque para mí ya no existes, sí, sí, no me gustaría no llegar hasta ese punto porque por A o por B pues he llegado a ese punto más de una vez en mi vida y me gustaría no llegar tanto a ese punto, no, pero a veces es necesario, pero sí, es necesario, a veces es necesario, sí, a veces es necesario, pero sí, a veces me gustaría ser menos, un poquito menos, un poquito menos, tío, y ahora, o sea, me has dicho a tus padres, o sea, a tu padre, me has dicho a tus abuelos, sobre todo, o sea, me has hablado mucho de tus abuelos, ojo, ¿sabes? eso mola, tío, realmente me gusta que menciones a la familia. Soy una persona muy familiar, ¿sabes? Aunque no, no esté todo el día llamando, porque también soy un tío bastante dejado, pero yo soy muy familiar, a mí me gusta pasar tiempo con la familia y no me hablo de, no hablo de la familia genética, en general, ¿sabes? Porque igual que mi abuelo son, mi genética, mis otros abuelos también son mi genética y no tengo tanto apego con ellos, ¿sabes? ¿sabes lo que te quiero decir? Por motivos, lo que sea, pero claro, al final, coño, pues esto es como cualquier relación, pues con unos te llevas mejor y con otros peor, ya está. Exacto, exacto, que yo los quiero igual, ¿sabes? claro, pero con unas personas te llevas mejor, yo en mi caso me pasaba parecido, yo con la parte de mi madre, con la familia en general de parte de mi madre, yo me llevaba mejor, ¿por qué? No lo sé, por algo, será lo que sea, pero eso no implicaba que con la parte de mi padre yo me llevara mal, a todo lo contrario, estaba de puta madre todo bien, ¿sabes? Pues ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más te podría decir? ¿Quién más? ¿Quién más te podría decir? Uf, mis profesores, mis profesores, todos los profesores que he tenido a lo largo de mi vida me han enseñado mucho y no hablo de conocimiento de libros. Para bien o para mal, eres la primera persona que me menciona un profesor cuando normalmente tenemos un recuerdo de mierda hacia ellos salvo a uno o de dos en toda nuestra vida y tú dices todos, increíble. Sí, 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 todos, 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 todos me han enseñado algo en su mayor o menor medida pero de todos los profesores que he tenido he aprendido mucho, mucho, mucho a cómo se debe vivir y cómo se debe tratar a las personas en general. Qué suerte, hermano, yo fui a un colegio de mierda en que los profesores pegaban a los niños, bro. Son tiempos distintos, yo tengo 21 años. Sí, o sea, claro, es que yo en mi clase recuerdo perfectamente como un profesor cogió de aquí, no, y que tengo 38 pero que no soy tan viejo, quiero decir, que soy mayor, evidentemente, pero que yo he visto como un profesor coge de aquí de la camiseta a un chaval y lo tira a escaleras para abajo, el chaval se da contra una pared y se revienta la boca y la nariz. Y luego llegaba el padre y ese profesor y ese profesor al día siguiente estaba dando clase, no estaba fuera del colegio, es loco esto. Sí, lo peor es que luego llegaba a casa el profesor me ha pegado, pues algo habría hecho, ¡pum! ¿O no? Literal, no me equivoco. Es loco eso, por eso yo tengo un recuerdo de... Me acuerdo de algunos profesores y de algunas profesoras que tengo mucho cariño y a otros, evidentemente, no los odio ni nada así porque era una etapa de la vida, pero, por ejemplo, mi profesora de castellano, bro, es de mi barrio. Cada vez que me ve a día de hoy agacha la cabeza. Porque en su día iba muy de soberbia y en su día le bajé los humos con 16 años. Y desde entonces, cada vez que se cruza conmigo agacha la cabeza. Tampoco quería eso. Pero era la típica Rottenmeier muy tal, 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 no sé qué, hasta que un día con 16 años vino a comprar a la tienda donde yo trabajaba. Y era yo el que le iba a cortar ese jamón que se iba a comer y entonces le dije yo cuatro cositas y la señora... Porque era la típica que te decía que ibas a ser un fracasado, que no te iban a querer en ningún lado, que no ibas a trabajar nunca, que no tal, que no sé qué. Y yo dejé de ir al colegio para ponerme a trabajar. Y cuando de golpe me encontró dijo anda. Y no le pegué un moco en el jamón porque no me dio la gana y porque soy buena gente. Pero ganas no me faltaron, hermano. Y hacer así y plácate ahí y toma una burillota para ti, hija de puta. Riquísimo. Yo lo habría hecho en tu lugar. En tu lugar yo lo habría hecho. No lo hice porque creo que aunque suene muy mal soy más que ella. Ya siendo un niño le demostré que yo era más que ella por tener solo un poquito más de educación que ella. Porque el hecho de que seas un profesor no te da derecho a tratar como tú quieras a un niño, a tratarlo de tonto o a tratarlo de tal solo porque no, bueno, es que es un niño, es inferior a mí. Pues esta señora hacía un poco eso. Bueno, ni siendo profesor ni presidente del país. Nadie es más que nadie. Pero claro, en ese contexto que son profesores versus niños tal suele haber mucho esa movida de yo estoy por encima de ti, ese rango de yo soy profesor y tú me tienes que hacer caso y es plan tú tienes que enseñarme y no eres mi padre. Exacto. En fin. Pero bueno, pero me sorprende que digas a los profesores, tío, muy guay, en verdad, es que claro, también se me olvida que eres jovencito. También te digo, toda la gente a mi alrededor lo veía a los profesores, igual, yo he tenido mucha suerte y siempre me han tratado muy bien o soy gilipollas y me han tratado mal y pensaba que me estaban tratando bien. ¿Eras estudioso de chico? Quiero decir, ¿sacabas buenas notas habitualmente? Sí, pero no por estudiar. De hecho, hubo una profesora con la que tuve con la que tuve problemas porque a ella le he dado mucho coraje que yo no estudiara, que yo no atendiera en clase y luego en el examen le sacara un ocho. Le he dado mucho coraje y tuve problemas con una profesora, suele tener problemas con una profesora, es la única persona que ha tenido quejas de mí y que incluso, bueno, quería pulsarme del instituto incluso. No llegó a pasar porque el director dijo, eh. La cosa es, si a ella le daba coraje que tú no estudiaras y no atendieras y tal, probablemente era porque te ponías a hacer el gamberrillo en clase. No. No. No, 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 no. Simplemente estabas distraído y fuera. Sí, yo siempre estaba con el casco aquí con la manga, hermano. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Eso ya sabías en mi época, eh. Claro. Claro, claro, hermano. El cablecito por aquí dentro. Exacto, hermano. Y cada clock, eh. Hombre, no. Y a escuchar música. Yo estaba así, escuchando música, dibujando en el cuaderno. Siempre se me ha dado mal dibujar, pero bueno, yo me entretenía dibujando. Qué buenísimo. Escribía algunas letras y tal. Pero yo estaba así con mi casco, hermano, escuchando música y ya está. Es lo que hacía. No me interesa tu clase, no voy a estar atendiendo, te explicas fatal. Odio, odio tu clase. Ya no es que expliquen mal en muchos casos. Yo creo que es que ya ni explican, que se limitan a leer algo. Sí. Que ese es el problema que yo le veo a la educación un poquito también. Ahora y antes y mañana va a pasar lo mismo. Que a no ser que tú pagues un pastizal y lleves a tus hijos a un sitio en plan tocotó, que no tienes, que un profesor no tiene 30 o 40 alumnos, que solo tiene 10 y de verdad se puede ocupar a eso. O pagas de verdad. o la educación aquí en España mal. Mal, 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 mal. Pero bueno, tú dices que los profes que te han tratado bien, que te han enseñado, bueno, suerte que tienes, eso que te llevas, bro, porque no es lo habitual. Porque aparte de enseñarte matemáticas 30 veces lo mismo en diferentes años. o cada vez más complicado, cosas que nunca vas a usar en tu puta vida. Porque yo creo que... Bueno, en matemáticas... Yo creo que en tu día a día la raíz cuadrada de cosas no la has usado en tu puta vida, hermano. No. A no ser que seas científico o te dediques a movidas de matemáticas, tú la raíz cuadrada de las cosas no la has usado en tu vida. Tú el número pi, hermano, no lo has usado en tu puñetera vida, hermano. Jamás, jamás. ¿Para qué lo quiero saber? Eso es bueno. Supongo que poco modo de preparación, si vas a estudiar una carrera que esté relacionada con las matemáticas, pues te sirve de base. Pero eso es para quién la vaya a estudiar. Lo que pasa es que como tienes 13 años y no sabes lo que vas a hacer con tu vida, pues te lo meten doblado por el culo y ya está. Es lo que hay. Son unos gilipollas y son unos hijos de puta, tío. Y ahora... A mí las matemáticas como dato me han gustado siempre mucho. De hecho, voy a recomendar un libro, ¿vale? Si me lo permite. Sí, te lo permito, por supuesto. Bueno, es un tocho. Cuidado. Es un tocho, ¿eh? Es un tocho, sí. Es un tocho. Bueno, no es de los más tochos que tengo. Tengo más tochos. Pero bueno, la ecuación jamás resuelta, ¿vale? De Mario Livio. Ok. Habla sobre todo de simetría y tal, pero está muy, muy, muy interesante. Si te gustan las matemáticas, si no te gustan, no te lo leas porque no va a llegar a 15 páginas. Pero está muy guapo. Dato interesante, lo saqué de la biblioteca provincial de Jaén y no lo he devuelto. Lo tengo de hace cinco o seis años. Ah, bien. Bien. Bueno, pues nada, te acabas de delatar a ti mismo ante la biblioteca de... Pero hermano, ese delito ya ha prescrito, cabrón. Bueno, no sé yo, igual mañana tienes a un bibliotecario a la puerta de casa diciendo tú el libro, hijoputa. Hermano, si eso pasa, yo mañana no voy a trabajar y compro lotería. Ojalá pase y si te toca me das algo. Claro, claro, hermano. Si pasa, compro y toca, te doy la mitad. Hombre, porque te lo he dicho yo. Y referencias musicales, tío, cuéntame tus mayores referencias musicales. Pueden ser de donde tú quieras. lo que realmente sean referencias para ti. Rels B. Ok. Rels B. Los que ya te he mencionado antes, no te los voy a mencionar por no ser repetitivo. Evidence. Vale. Y Sun Price, yo diría. Así, en cuanto a hip hop. Luego está Alejandro Sanz. Siempre me ha flipado Alejandro Sanz, hermano. Bueno, llevo ya mucho tiempo que no lo escucho, pero siempre me ha molado. Y quién más, quién más, quién más, quién más. Ahora te voy a dar Big Data, que igual no la sabes. Big Data. sí, pero igual la gente del chat no lo sabe. Tú sabes que Alejandro Sanz, antes de llamarse Alejandro Sanz, era Alejandro Magno. Hostia, no, esa Big Data no la sabía. No, y que tiene un disco como Alejandro Magno, bro, ¿no? No me digas eso. Lo tienes que buscar, ¿verdad? No, es que estoy buscándolo ya. No me digas eso, hermano. Correcto, Alejandro Sanz, antes de llamarse, tú pon Alejandro Magno y luego pon Alejandro Sanz en el buscador y te saldrá. Y sale una portada súper rockera, súper, súper tal, así, suya. De hecho, tenía un tema bastante creepy hablando de una chica, creo que era. A ver, espérate que te lo busco yo que te digo cómo se llama el disco. Pero es curioso, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Alejandro Magno, los chulos son para cuidarlo. Eso es, los chulos son para cuidarlo. Y sale medio vestido de torero, hermano. Sí, brutal. ¿No sabías esa movida, bro? No, no sabías esa big data, hermano. Yo sabía que Alejandro Sanz escribió un tema de rap para no sé quién, pero no sabías esa big data, ¿eh? Pues ahí lo tienes, tío, Alejandro Magno. También te digo que no tiene nada que ver con lo que hacía antes, ¿eh? Me lo escucharé, hermano. No hay nada que ver. Me lo escucharé hace 15 años. Échale un ojo porque ya que me dices tal, no sé qué. Yo es que esto lo sé porque porque mi hermana era súper fanática también de él y lo típico que él se hizo, se pegó con siendo Alejandro Sanz. Sí, sí. Pero a raíz de eso empezó a salir movidas, tal, no sé qué y como era una fanática de mierda, pues cosas. Pero sí, ahí tienes una data para que te escuches estos días y digas yo, ¿esto qué? Hermano, me va a dar un minuto que voy a ir a por agua, ¿vale? Venga, dale. Bueno, ¿qué os está pareciendo la charleta, chavales y chavalas? Vamos a irnos más pronto hoy de lo habitual, nos vamos a ir a las 11 más o menos. Hemos empezado antes también, yo me lo estoy pasando súper bien, ahora le voy a preguntar sobre alguna cosa picantona también. Pero la verdad es que está siendo bastante guay, está bastante llevadera esta charleta, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Quiero hacer este inciso, bueno, este momento de parón para recordar que mañana no voy a estar en directo, que mañana voy a ir a un concierto muy guapo de High Gambino y de One Fire Kid así que mañana no me esperéis, me esperáis ya el jueves. Yo odiaba el francés por el profesor y a día de hoy he olvidado todo lo que aprendí. Yo no me, o sea, yo no me he olvidado de nada de todo eso, es más, yo me acuerdo de todo eso. Recuerdo de mis primeras frases de francés que nos ponían unos cassettes que supuestamente era un niño que te decía Je m'appelle Paul Martin o sea, se llamaba Paul Martin pero era Paul Martin y ya está y me acuerdo de eso incluso, ¿sabes? Mira, ha aparecido por ahí y se ha ido, se ha dejado algo. Ya está, ya no se ha dejado nada, ya vuelve. Ya me acuerdo de esa mierda todavía, es horrible. El Je m'appelle Paul Martin ¡Qué asco, loco! Ah, y verdad, y decía ya habita León, es verdad, que vivía en León el gilipollas. Hijo de puta, lo odio, tío, Paul Martin este lo odio a muerte, loco. A ver qué dice el Slaudi. Yo. Estoy de vuelta. Estás de vuelta. Vámonos para allá, mi niño. Vamos a seguir un poquito con la música, tío, con... ¿Con qué artista que no está vivo te podrías hacer, o sea, te molaría hacerte una colabo? Sunrise. Sin dudarlo. Sunrise. Sí, sin dudarlo. ¿Y eso por qué? Cuenta cosas. Me flipa, me flipa cómo rapea ese cabrón, tío. Me flipa cómo rapea ese cabrón, o sea, para mí es Dios. Si yo tuviera que elegir un rapero como el que mejor rapea, Sunrise. Sunrise. No sé, hermano. I'm better with man, Sunrise, remember this time, Mola, Jota, Park, Gregory Hens, Trevor, the world. Hermano, que me flipa, tío, que me flipa. Puto Sunrise, hermano. Puto Sunrise. De hecho, hay un par de referencias, o tres en el LP, hay un par de referencias. La de Resting Powa, Sunrise, y la de la entrada de Dalí, ¿vale? ¿Cómo empieza? Debo ser Dalí, estoy matando el tiempo. Después de esas cuatro barras, que ya justo cuando rompe el beat, es justo cuando yo digo de P.S.I.S.A., pues, hay una entrada de un tema de Sunrise que lo produce Lex Luthor, que empieza así. Sunrise empieza diciendo de P.S.I.S.A. De hecho, cuando voy al estudio, hermano, me gusta verme un vídeo, te lo voy a dejar por el chat, hermano, para que te lo guardes. Que cuando estoy así más desmotivadillo y tal, y no me salen, no me salen las cosas como quiero que salgan, me pongo este vídeo, hermano. Sunrise, Lex Luthor. Hay una sesión de estudio que tienen de 2007. ¿Vale? Ahí está. Y por cierto, esto es un temazo, luego lo que sale de ahí es un temazo. Déjamelo a mí en el Discord. En el susurro, ¿no? En el Discord. En el Discord, sí, en la conversación esta que tenemos aquí. Vale, pues ahora te lo dejo con el... O mándamelo por WhatsApp, que no se puede ver el link, que no dejo, no permito links en el canal. Ah, no se puede... Claro, los tengo vetados para que no me jodan sin querer ningún... Vale, vale. ¿Y a mí por qué me sale, hermano? Porque lo ves tú, pero los demás no lo ven. Ven asterisco. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ni te preocupes, otro día... Bueno, luego me lo pasas y... Luego te lo paso. Y otro día lo pongo por aquí. Ese vídeo me lo pongo mucho. Sunrise, sin duda, ¿no? Sí, sí, sin dudarlo. O sea, estaba esperando que me hiciera la pregunta, hermano. Sunrise. Sin duda, sin duda, hermano. Qué guay, qué guay, qué guay. No es el habitual. Todo el mundo te dice Biggie, ¿sabes? Te pueden decir pues un Tupac, un Nipsey, pero no te suelen decir un Sunrise y a mí también me parece un top. A mí es que me mola, me mola mucho, tío, Sunrise. No sé, hermano, es que desde que lo descubrí, no me acuerdo quién me lo descubrió. Sí, me lo descubrió Vicente, el niño el chaquetón, que ya mismo vamos a sacar uno de los featuring de los que te hablaba entra el niño el chaquetón, es un chaval, bueno, un chaval, es más mayor que yo y tal, tiene 32 o 33 años y rapea, que flipas. Lo que pasa es que le suda tanto la polla, hermano, no tiene ni canal de YouTube. Le dedica a hacerse temas con gente de Jaén, tal, está en todos los canales, pero él no tiene canal y le da igual todo, le da igual todo, él le hace música porque le gusta y ya está. Pero rapea que flipas, hermano. Y vamos a hacer un temita junto y él me lo descubrió hace unos años con un vídeo de Sunrise en la radio de... ¿De quién era la radio? Te lo voy a buscar. ¿Qué programa de radio era? Sunrise... 6, 6 Universe. Ok. Ese. Pues en ese programa sale Sunrise soltándose un par de temas, Barbarian y Straight Music y guapísimo, guapísimo como lo hace en directo, es brutal. Y de ahí la peña, me quedé loco con ese vídeo. La peña estaba ahí como... Es que era un maquinón que flipas. Sí, sí. Además tenía un delivery, era súper engorilao, además, o sea, era un maquinón que flipas. Bien, bien, bien. Quiero tatuarme su cara, tío. Quiero tatuarme su cara ahí en el gemelo, que tengo... Tengo la W de los Gutan, así un poco de retía y por darle un poquito de rollo y tal, me lo hizo mi colega, el Rata. Ahí, total heguero en su casa, su primer tatuaje, mi primer tatuaje. Bueno, está guay. Y algo con el tiempo dije, bueno, pues esta va a ser el trocito de lo que es el hip hop. Y quiero tatuarme en el gemelo a Sunrise con los gorilas de atrás y tal. ¿Sabes? Bueno, sí, como idea y como dato. Bueno, está guay, está guay. Está guay, está guay. Has recomendado ya un libro, te me has adelantado, ¿vale? Porque quería que recomendaras algún libro, que normalmente la peña siempre hay alguno que me dice, oye, recomiéndame algún libro. Pues ahora quiero que recomiendes alguna peli. Te puedo recomendar más libros si quieres, Recomiéndame otro libro si quieres, alguno que tengas por ahí o que ya hayas leído y digas, oye, este libro de tal autor es la polla y luego aparte dime también alguna peliculilla, tío. Vale, El mundo de Sofía de Justin Gardner. Ok. Vale, ese sí es un tocho, lo tengo ahí, ese sí es tocho, pero muy, muy, muy interesante, sobre todo si te gusta la filosofía porque es la trama principal de este libro, pero es muy, muy interesante. Y películas. Me gustan mucho las películas de dibujos animados, tío, creo que tienen mensajes muy buenos si las ves ya de más adultos y las ves como un niño pues no te vas a enterar de la mitad para ver lo que es la película, pero conforme va pasando el tiempo y voy redescubriendo esas películas que de niño me flipaban, me gustan más todavía, ¿sabes? Porque aparte de que me viene esa nostalgia, descubro los mensajes que no ves cuando eres niño. La trilogía de Cars, sobre todo el primer y el tercer corte, se entiende, se entiende. Sobre todo el primer y el tercer volumen de esa trilogía es brutal, el segundo está bien también, tiene sus cositas, pero la de Toy Story también me mola mucho, esa saga, la saga de Harry Potter, me flipa, soy un friki de Harry Potter, me encanta Harry Potter y yo creo que así son las que más he disfrutado, luego hay películas también, Código Fuente, me gusta mucho, Origen, me gusta mucho, Origen es un pepino, cualquier película de Adam Sandler, cualquier película de Leonardo DiCaprio, de Denzel Washington, de hecho, hago referencia a una película de Denzel en Dalí, El Invitado, gran película, peliculón, y Sueños Posibles de Sandra Bullock. Ok, ok, pues ahí tenéis una ristrita de pelis, tío, recomendadas por Slotty también, de puta madre, esa última que has dicho de Sandra Bullock no la he visto, así que igual la chequearé por ahí. y vamos a ir ya mismo terminando, Broky, o sea, llevamos ya una horita, a partir de ahora ya te conté, también os digo a vosotros, a partir de ahora las charlas van a ser un poquito más cortas, van a ser, voy a intentar que duren entre hora, hora y media máximo, no me voy a ir ni a las dos horas, ni a las cuatro que estuve con Dano, que es una puta locura, así que a partir de ahora las charletas van a ser un poco más 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 justicas también, porque luego sé que os cuesta reveros todo esto en YouTube y todo eso. Sí, a ver, yo me lo trago, yo me lo trago en varias partes pero me lo trago, pero sí entiendo que a la gente le metes cuatro horas de charla y eso, ¿sabes? Claro, es que hay veces me lo han dicho alguna vez, tío, no sé qué, es que las hacen muy cortas o o cambias de temas muy rápido, ya, es que si no cambio de tema muy rápido se me van todas a las cinco o las seis horas porque encima con la gente que suelo hablar intento que estén a gusto y yo estoy súper a gusto, entonces podría estarme aquí una tarde entera charlando contigo y se nos podría hacer un vídeo de cinco horas tranquilamente hablando de esto, de lo otro, del más para allí, del más para acá y preguntarte pero es que no puedo hacer eso, es inviable. Sí, sí, o sea, yo te digo desde este lado estoy súper tranquilo, súper a gusto y me pegas aquí tres, cuatro, cinco horas más las que... Claro, tío, es lo que me pasa a mí, tío, con Peña como... Contigo ya he tenido trato, has entrado muchas veces a Discord, pero yo con Ochoa jamás, ni siquiera había hablado de hablar, ¿sabes? Todo no había sido ni un mensaje de voz prácticamente, dos, para cuadrarlo de la cita con el canal y tal, pues tío, estuve una hora y pico y así, ¿sabes? Casi dos horas y así, intento también que la otra parte esté cómoda, ¿sabes? Que yo sé que mucha gente es súper ajeno a esta movida, tú no, sé que tú no, que además consumes Twitch habitualmente cuando puedes, pero bueno, entre otras cosas porque vienes a consumir mi canal, te veo por el canal de piezas también habitualmente, o sea, hay un consumo ahí, ¿no? Pero ya vamos a ir a por la rondita final de mis preguntas. Dale, estamos ready. Tío, yo ya sabes que soy un gordito y amo la comida. No me pregunten mi comida favorita porque te voy a peinar rapidísimo. No, no, o sea, ya no, bueno, si tienes una comida favorita, bien, pero algo que no pueda faltar habitualmente en tu dieta, tío. Dime tu comida favorita, pero algo que tú digas, no, no, yo sin esto, esto lo tengo que comer cada equis días. Puede ser una onza de chocolate, puede ser paella, puede ser lo que a ti te salga la punta de la polla. Algo que no puede faltar en tu dieta habitualmente. Comida favorita no tengo, es imposible elegir una comida favorita, hermano. Odio a las personas y no me fío de las personas que tienen una comida favorita. No puedes tener una comida favorita, hermano. No puedes tener una comida favorita. Yo por descarte, yo por descarte sí que descarto cosas y la pizza es para mí la clave. Pero no porque sea mi favorito, sino porque es que es fácil de comer, siempre me apetece pizza. Da igual qué hora del día sea, que siempre me va a apetecer pizza. A media tarde, a noche, de madrugada, por la mañana, siempre me va a apetecer pizza. Pero no porque sea mi comida favorita, ¿eh? En cambio, probablemente me gusta más un buen plato de pasta que la pizza, pero por la mañana no me voy a comer un plato de pasta pero en cambio una porción de pizza sí. Porque al final no deja de ser una tostada. ¿Me explico? Bravo. ¿Sabes? O sea, realmente... Muy buena. Es por descarte, no por otra cosa, ¿sabes? Es por descarte. Pero aquí en Jaén, aquí en Jaén, ya que he hablado de tostada, hay un tipo de tostada, ¿vale? Que es una gratinada. Que yo cuando salgo de Jaén, hermano, y voy a desayunar a un sitio, ya sé que no puedo hacerlo porque no hay. Pero no hay gratinadas fuera de Jaén, ¿vale? Las gratinadas son... Una tostada con mazo de queso encima gratinado como si fuera una pizza. Totalmente, hermano. Eso es increíble, bro. Totalmente, hermano. Eso es increíble. Pero es una... Es totalmente. Es que eso es... Es una tostada con queso en lo alto y gratinado, hermano. Es... O sea, cómo se desayuna aquí en Jaén. No se desayuna en ningún lado, pero... Y hay gente de fuera que me dice, no, esto sabe a pizza, ¿no? Esto es un panini. Lo que panini, hermano, esto es una tostada gratinada ni polla. ¿Qué lleva? Base de tomate rallado, jamón york, queso por encima y pum, gratinado. Pues riquísimo, hermano. Claro, al final entiendo que la gente te diga, no, eso es una pizza. Yo, tío, también hay gente que lo llama pizza esto, pero no, similar, que si no lo habéis probado os invito a que lo hagáis porque es súper rápido de hacer, además. Es lo que ha dicho él, pero con pan bimbo. La misma movie con pan bimbo, eso es increíble. Eso me lo enseñó un colega, hermano. Y, tío, tengo un colega canario que decía, voy a hacer pizza. Y te venía con una bandeja así, el hijo de puta, lleno de rebanadas de pan bimbo, papapapapa, y todas llevaban a lo mejor una loncha de jamón de York, queso encima, un poquito de orégano y algunas les ponía tomate, otras les ponía mostaza, otras les ponía tal, no era pizza al fin y al cabo, pero él en su cabeza estaba haciendo pizza. Buah, me dio esa idea y dije yo, perdona, pero si has tardado tres minutos en hacer esta mierda, hermano, me como cuatro tostadas de estas o cinco y estoy más que cenao y más que comío y más que de todo, hermano, pues si ya te pones la típica tosta de tostada andaluza típica que son de aquí todo eso gratinado, eso es delicatísimo, brother yo recomiendo a la gente en general en Jaén se come muy muy bien y como big data de Jaén es la ciudad española con más bares por persona que hay ojo o sea, igual en Barcelona, que es más grande que Jaén hay más bares que en Jaén, obvio sí, pero por proporción hay más allí exactamente, por proporción la ciudad con más bares por persona es Jaén, hermano y se come muy bien y se lleva mucho el tema de las zapas o sea que en otro sitio de España no se lleva nada en el sur es más habitual mi familia es sevillana y en el sur es más habitual pero a medida que vas para arriba se quita esa costumbre hasta que llegas al norte sí con los pinchos que son platitos pequeñitos y tal pero como que en esa franja de una vez sales de Andalucía y hasta que llegas un poquito más para arriba de Madrid todo eso no existe ya y aquí no existe a no ser que el bar sea andaluz o tengan aquí no te pones ni unos cacahuetes cuando te vas a tomar claro claro hermano pues aquí tú te sientas en un bar y como mínimo como mínimo como mínimo el bar más rata te pone un plato de aceituna sabes como mínimo pero de aceitunas buenas de aquí de Jaén que tú sabes que en Jaén hay buenas aceitunas pues pues hermano como mínimo eso es lo que hay como mínimo luego están los los típicos que en cualquier bar que tú te sientes tío te sientas te piden una cerveza y te traen tu tapa de patata al yoli o tu tapa de ensaladilla rusa o de carne con tomate o de esto de lo otro claro esa movida tío eso me re flipa hermano tú aquí y viene incluido en el precio de la cerveza sabes tú te pides una cerveza y te lo pones no tienes que pagarlo aparte aquí te bebes 3-4 cervezas con 3-4 trapas tapas y has comido hermano claro yo tengo el recuerdo de ser chiquitito y estar ahí en el pueblo de mis padres en morón de la frontera ir a un bar me acuerdo perfectamente como se llamaba el bar y todo se llamaba el bar los cazadores me voy a acordar toda la vida y allí íbamos lo típico que ibas con la familia y venga pedías una ronda de no sé qué cervecita no sé qué no sé cuánto y siempre te traían pan pues al principio te traían a lo mejor un jamón con unos con unos picos de pan tal no sé qué y tú ya tenías ahí un tico tico te pedías otra pero la siguiente es justo lo que decías tú unas papas con alioli o una ensaladilla rusa o una movida así pero a medida que tú ibas comiendo el valor de la tapa en sí iba aumentando no era cada vez te doy la misma mierda no 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 luego te traían un pincho de tortilla luego te traían carne en salsa decías tú hermano me voy de aquí comí hoy he comido 10 cosas diferentes y tengo ese puto recuerdo tío que eso no lo he vivido en ningún sitio que no sea el sur además es lo que dices tú en el sur es como tú pagas tu cerveza y automáticamente unos cacahuetes unas olivitas unas patatitas aunque sean de bolsa las patatas pero pum patatas esa movida tío tan heavy solo la he vivido en el sur tío en Cádiz en Málaga en todos los sitios que están en Jaén no he tenido la suerte de estar algún día estaré pero en Huelva igual como que el tapeo allí es lo habitual cada uno con su dieta con sus recetas con sus movidas porque no se come igual en todos los lados pero aquí va a quedar con alguien va a quedar con alguien y yo vamos a echarnos unas tapillas por ahí vamos a irnos de cerveza pero tú te vas de cerveza y de tapas sabes lo que te digo claro aquí aquí irte de tapas es caro o sea irte el hecho de irte de tapas como tal aquí en Barcelona pues los 4 o 5 pavos por tapa no te los quita nadie pero nadie y depende lo que sea más como pidas un un pulpo que sabes que encima no es ni pulpo ¿sabes? pero pero bueno es lo que hay te pides un pulpo a la gallega y ya son 12 pavos o 13 pavos y encima te están poniendo pota que no es ni pulpo los hijos de puta pero y en cambio te vas por ahí abajo y te lo gozas aquí se come de maravilla hermano se come de maravilla tío vale no tienes plato favorito pero un indispensable en tu dieta habitual algo que digas toda la semana me como un chawarma bro porque tengo que comerme un puto chawarma pues algo así tío seguro que tienes algo el arroz el arroz pero en general ¿sabes lo que te digo? en plan un risotto un pollo teriyaki acompañado con arroz una paella un arroz caldoso arroz el arroz me encanta hermano voto contigo eso 100% porque creo que no está aquí hoy pero Saje uno de los de los más antiguos suscriptores del canal y un colega mío muy fuerte hablando un día en Petit Comité me decía yo para mí tengo dos cosas que si están bien cocinadas o bien hechas elijo eso antes que cualquier otra cosa me dijo el arroz que coincido como un arroz esté bien hecho y da igual como esté hecho quiero decir da igual la receta que como un arroz esté bien hecho aparto todo lo demás me flipa el arroz hermano y lo segundo que me dijo que coincido a fuego con él a pesar de no comerlo mucho porque lo que lo que suelo encontrar es una mierda o demasiado caro lo que es bueno es el pan hermano el pan un buen pan si hermano un buen pan que yo te ponga a ti ahora mismo un arroz caldoso ahí y un buen pan ahí al lado y tú digas dios si hermano son dos cosas tío algo tan simple como un bocadillo como esté en un buen pan olvídate también tío si hermano suscribo suscribo cada una de esas palabras para mí esas dos movidas me flipa la pasta me flipa las legumbres la lenteja me flipa todo como hasta verdura muy poco pero como hasta verdura pero tío el arroz y el pan bien hecho son top son top el problema es que para encontrar buen pan pagas a día de hoy porque todo lo que hay son panes para todo en general panes congelados mierdas así todo súper industrial y a la mínima que vas a un sitio que te lo hacen ahí 10 pavos un kilo de pan ¿dónde van? 10 pavos un kilo de pan si encima me lo voy a comer hoy que esto está riquísimo hijo de puta claro hijo de puta me va a durar lo que es la comida y la merienda el bocadillo que me hace claro tío es una putada dices tú un kilo de pan 10 pavos tu puta madre tengo pan aquí al lado que es increíble pero aquí no es tan caro aquí yo recuerdo hace unos años hasta hace 5 años mi padre se dedicaba a lo que es la venta ambulante lo que se llama el rastro en Madrid los mercadillos los mercadillos clásicos mi familia mi familia se ha dedicado a eso hasta hace 5 años y bueno pues lo que es la provincia de Jaén sobre todo todos los pueblos y tal los conocemos al dedillo y hay pueblos de aquí en los que se hacen unos panes hermano se hacen el pan de pueblo hermano el pan de pueblo en los pueblos ya es otro game literal el pan de pueblo hermano eso es una locura hermano eso es una locura pues eso es gloria y barato que tampoco es caro pero como se come el pan de pueblo tío es que lo que me flipa del pan de pueblo es que parece que no dime dime lo que me flipa del pan de pueblo tío yo no sé si donde tú vives es común esto que te voy a decir pero en el pueblo de mis padres se reparte el pan por la mañana muy temprano en una furgoneta y te lo dejan colgar en la puertita de tu casa y nadie lo toca si si cerraí tú en una bolsa cotocloc y luego te viene más tarde el nota y te cobra el pan que tal ¿no? si tío que dura 4 o 5 días ese pan hermano estando bueno quiero decir cualquier pan te dura 4 o 5 días pero se pone duro como una piedra es más tú compras una baguette ahora por la mañana y a mediodía por la mañana y a mediodía eso es un chicle y por la noche se ha convertido en una roca y ese te aguanta días flipo el pan del pueblo es el goat de los panes si tío si tío ese es el top hermano si tío y vamos a ir acabando ya pero eh antes quiero tío esto no suelo hacerlo voy a hacerte una pregunta más y luego voy a quiero que dejes tú un mensaje ahí para la peña algo que te salga pero primero me vas a contestar lo que estoy preguntando siempre como última o de las últimas preguntas vale eh sexo comida o música y solo puedes elegir una música te quedas sin follar sin tocarte sin para toda la vida para siempre música hermano y sin disfrutar de la comida quiero decir no te vas a morir pero no vas a disfrutar nunca más de la comida música hermano vale bien 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 música pero más que por ser el que la consume sino por ser el que la crea tío si a mí me dices que tengo que estar sin crear música hermano me da un chungo tío en mi en mi ratito ¿sabes lo que te digo? en mi mi espacio de liberación en mi espacio de estar tranquilo de disfrutar coño ¿sabes lo que te digo? me costaría estar sin disfrutar la comida por supuesto me costaría estar sin follar por supuesto hermano pero la sin música hermano eso es duro vale y la última tío que se me ha olvidado completamente tío se me ha pasado porque hace tiempo que no hago una charla en distancia las últimas han sido todas aquí in situ me habría gustado estar hermano pero es que y estarás tranquilo que tarde o temprano sé que pisarás Barcelona y en uno de esos días que estés por Barcelona yo te secuestro para acá y te vienes para acá un día y te charlas y será otra raya o sea otro rollo de charla y todo el rollo como hice el otro día con el caos también con el sabio y demás ¿no? pero ahora algún videojuego bro que te haya marcado ha sido de jugar videojuegos sigue jugando videojuegos algo tío cuéntame algo sobre eso algo que te haya marcado mucho algún videojuego que te flipe mucho que te flipe o que te flipara mucho o que te siga flipando a día de hoy Call of Duty hermano hostia eres un niño rata que come pipas en los lobbies ahí hermano no tío soy un niño rata dime que no eras el típico que estaba cric 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 comiendo pipas ahí antes de que empezara la partida hermano que odiaba esa movida hermano que asco no 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 menos mal que no nunca ha sido niño rata pero tremendas pieciadas ese al Kingdom Hearts que más el Mario Kart y el Mario Bros hostia el Kingdom Hearts es un pepino pasa que se les fue de madre los Mario Bros bien y los Mario Kart pues siempre bien joder siempre bien el Mario Kart hermano te fundo cuando quieras en cualquier dispositivo en cualquier versión de ese juego y en cualquier dispositivo te fundo eres muy rager quiero decir llevas mal perder en estos juegos cuando te matan en un dude y rajeas mucho o no como rajear que si te enfadas me da coraje porque no me gusta perder está claro pero no me pongo en plan de joder que cabrón ni le pego a la pantalla ni tiro el mando ¿sabes? tranquilito en plan que sí que me da coraje perder que me pongo nervioso y me da mucho coraje pero tranquilito ¿sabes? que es un videojuego hasta yo me pongo más nervioso en la cuenta mal ya vamos mal ¿tú no te acuerdas lo que dijo el chocas o qué? esto no es un juego brother ¿sabes qué pasa? que como no suelo perder entonces hermano como no suelo perder esto no es un juego tío esto no es un juego no no yo antes cuando ahora me enfado más con la gente que juega conmigo que con la gente contra la que juego ah el Rocket League hermano se me ha olvidado decírtelo también me flipa ese juego ahí me enfado mucho con la gente con la que juego y no con la que contra la que juego es que has dicho eso y me he acordado de ese juego porque me da mucho coraje cuando estoy jugando porque yo cuando juego Rocket League lo juego competitivo para jugarlo es informal y estás jugando contra la máquina porque es informal la gente le mete tres goles y se sale de la partida y se te mete una IA eso no me gusta para eso me meto competitivo que estoy a punto de subir a Champions por cierto Diamante 3 ojo al lado yo es que no juego competitivo con la gente que juego porque no sé si se lo toman lo suficientemente en serio entonces para enfadarme de verdad porque soy muy competitivo y para mí no hay juego que valga o sea no me gusta perder ¿sabes? y si el otro ha jugado mejor que yo y nosotros y mi equipo da todo lo que puede por hacerlo bien está todo bien has jugado mejor que yo y hay un fair play el problema es cuando sé que podemos ganar y no ganamos porque estamos haciendo el subnormal en lo que sea en lo que sea me toca los cojones perder el tiempo cuando sé que puedo conseguir una cosa y no la consigo me toca mucho los cojones yo reconozco que soy muy competitivo entonces y eso me hace enfadarme realmente me enfado por un juego sí me enfado por un juego ¿qué pasa? pasa con tu ruido pues no pasa nada yo también yo también me enfado hermano pero yo es que conozco gente que literalmente ha roto mandos de la play bro eso vale 60 pavos cabrón no yo o sea yo cuando era mucho mucho más chico sí de hecho yo he tenido las dos manos vendadas por pegarle un puñetazo a la pared y al día siguiente como no podía darle con esta le di con la otra y también acabé en el hospital pero te estoy hablando con 15 16 años claro claro 17 18 como mucho pero desde que me puse a jugar más competitivo en wow y eso nunca más nunca más me puse tal si me enfadaba lo que te digo con mi entorno más que con contra quien jugaba claro a mí yo me enfado más con los compañeros que contra el equipo contrario porque al fin y al cabo si tú eres mejor que yo y me estás ganando pues ¿qué voy a hacer? no me voy a enfadar contigo claro pero pero si mi compañero es un paquete si me enfado ¿sabes lo que te digo? porque cabrón cabrón vamos a darle caña a estos cabrones ¿sabes lo que te digo? eso me da mucho coraje si tío ya te digo que hay hay unos cuantos aquí en el canal está el Mint está el Gibby está el Dox que le vamos dando de vez en cuando al Rocket pero con ellos juego informales con Dox sí que he jugado alguna competitiva pero con ellos juego informales porque no quiero que me bajen el rango y a lo mejor yo juego peor que Mint ¿en qué rango está? yo soy oro de mierda o sea si eso yo soy yo soy un papa frita somos todo oros y estamos todos entre oro 3 y oro 2 y luego bajamos a uno y volvemos a subir si somos malísimos yo tengo 70 horas o 80 horas de juego yo no tengo nada pero yo me lo tomo más en serio aunque tenga menos manos claro y hay gente que tiene más manos que yo pero se lo toma menos en serio entonces es como que prefiero no jugar competitivo y prefiero jugar una informal porque ya está nos lo pasamos bien y fuera y aún así me enfado claro bueno en informal si lo pierdo me da igual mira dice el Mint me quedo yo es como me quedo yo cuando lo típico que te quedas toda la portería me quedo yo tal no sé qué que al final hay que ir rotando y hay que decir cosas pero nosotros somos malos y jugamos así y ahora sí ya tío ya hemos acabado algún mensajito alguna movida que quieras decirle a la peña algo que que tú quieras transmitir alguna movida que quieras decir es tu momento bueno pues quizás suene un poco Mr. Wonderful cosa que odio odio Mr. Wonderful hermano odio las frases motivacionales pero chavales chavalas señores señoras chicos chicas gente de toda edad sexo filosofía y cualquier tipo de etnia luchad por lo que queréis y estableced metas y tomad decisiones enfocadas a llegar a la meta es lo importante y nada más importa solo importa eso es lo único que importa obviamente tienes que estar bien tu familia tiene que estar bien pero quitando lo primordial que es la salud solo importa la meta de uno y lo demás es secundario ok ok pues ahí queda el mensajito de Slowdy yo solo tengo que decirte hermanito que ha sido un placer para mí tenerte por aquí claro hermano que la próxima vez que saques un trabajo ojalá ojalá y Dios quiera ¿no? como se suele decir y puedas estar aquí al ladito conmigo y que lo escuchemos los dos juntos y pueda preguntarte yo directamente cositas sobre los temas me encantaría hacer eso a todos los que habéis estado por aquí muchísimas gracias también de nuevo tío Dijon me ha flipado la charleta contigo ¿cómo que Dijon tío? hostia otra vez te he llamado Dijon hermano ¿cómo que Dijon tío? ya van dos veces ya van dos veces tío o sea tío es que estoy pensando en mostaza tengo hambre ¿vale? te lo juro ya van dos veces que te llamo Dijon no sé por qué hermano es Lodi tío de verdad muchísimas gracias por venirte por aquí tío nada gracias a ti por invitarme cabrón eres un king de verdad te tengo mucho aprecio tío desde que llegaste por aquí siempre bancas el canal también tío así que qué mínimo no también que darte el support de vuelta tío como se puede ¿no? así que de verdad muchísimas gracias si vienes a Barcelona tienes casita tío para lo que sea y nos vemos prontito y a los demás chavales pues eso muchas gracias por estar por aquí espero que hayáis disfrutado del directo de hoy lo tendréis en YouTube en unas semanitas y un besito a todos y a todas y que vaya súper bien y hasta el jueves que mañana no estoy hasta el jueves chavales chao chavales 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 chavales